Música Desde Blascana para el mundo, los fecundia ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser el sol que se levanta Yo solamente quiero ser Siento que me hicieras Que guardas tus labios Que te acaricia amor Ser tu perro enamorando Y ser así yo Que guardas tus labios Que te acaricia amor Ser tu eterno enamorado De mi corazón De mi corazón Música ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser el sol que se levanta Yo solamente quiero ser Siento que me hicieras Que guardas tus labios Que te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Siento que me hicieras Que guardas tus labios Que te acaricia amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón 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 Para el mundo Nos pecumbia No puedo Acción Gracias por ver el video.